El futuro inmediato es trabajar en la extensión de normas. Gran parte de las cosas que tú has dicho, en nuestro caso, son recurrentes, porque la limpieza del campo es un tema que tenemos que estar observando permanentemente. La promoción, que la hacemos a través de Orti España. Como tenemos las dos interprofesionales, la regional y la de ámbito regional y la de ámbito nacional, tratamos de las actividades dividírselas según ese ámbito. La limpieza del campo, claramente, es una competencia de hortifrutas, de la regional. Y en ese aspecto, mañana tenemos también una reunión en la Diputación, porque la Diputación está colaborando también en ello, y nos presentan un análisis que hicieron de una consultora sobre el tema de la limpieza del campo y del arreglo de caminos rurales, una cosa que va ligada con la hortifrutas. Por nuestra parte, la lucha biológica tiene que ser un recurso permanente, porque entendemos que es una de las características primordiales de nuestro modelo agrícola y tenemos que seguir defendiéndola, sobre todo para contrarrestar esas campañas tan contrarias que lo hacen a nuestros productos, cuando son totalmente infundadas. La extensión de normas es un tema que entra dentro de lo que son las facultades más determinantes de las interprofesionales y tienes que tenerla preparada porque su elaboración es larga y tienes que tenerla preparada para solventar en la medida de lo posible algunas situaciones de crisis. Y este es el caso. El año pasado hubo una crisis de precios muy importante en la campaña pasada y entonces fue cuando se motivó el mover esto en este sentido. Entonces estamos trabajando codo con codo con la Consejería de Agricultura. Se han creado equipos mixtos de trabajo, tenemos ya prácticamente el diseño hecho y la radiación. Tan solo nos faltan algunos flequillos porque queremos que entre en vigor la próxima campaña. ¿Y en qué lo va a percibir el agricultor? Bueno, la extensión de normas de calidad lo que conlleva es que solo se comercialicen en un momento determinado cuando procedan categorías extra y superiores. Con lo cual hay que destruir o pasar a industria las categorías inferiores. Este es el tema. ¿Cuándo se alertan las situaciones? Pues cuando hay una situación de precios que entra dentro de los umbrales que hay marcados. Esos umbrales generalmente están relacionados con los costes de producción. Porque si no lo que nos tratamos es de evitar la ruina total. Si hay que vender por debajo los costes de producción al final el balance es negativísimo y provoca en una situación que se alargue pues provoca la quiebra económica del productor. Y con esto es lo que pretendemos evitar. Es que se mantengan los precios en unos niveles pero a costa de mejorar calidad. Porque claro, el tema de los precios es muy delicado también. No podemos entrar en el ámbito de las posibles sanciones de estimular a competencias. Para esto es muy delicado. Pero es verdad que estos son los precios los que nos tienen que dar la referencia para actuar. ¡Gracias! ¡Gracias!